El sábado por unanimidad, la fórmula integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Sergimón. Esta semana comenzaron la gira nacional que va a ser de cara, obviamente, a las elecciones de octubre. Y en la convención también fue aprobado el programa de gobierno presentado públicamente también durante la recorrida por todo el país y donde se pusieron de acuerdo varios sectores. Y quien coordinó todo esto fue Pablo da Silveira, quien tenemos aquí en estudios. Buenos días, Pablo, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, hubo una instancia de negociación previa por una comisión formada por todos los sectores. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se alcanzó finalmente este programa? Bueno, fue un mes de trabajo que empezó la noche misma de las elecciones internas cuando se conocieron los resultados. Esa noche anunciamos que íbamos a ponernos en marcha para construir un programa común a todos los sectores del partido. Lo primero que se hizo efectivamente fue armar un equipo chico donde había un representante técnico de cada uno de los sectores. En ese equipo acordamos un calendario porque teníamos un límite claro, que era el 10 de agosto. El 10 de agosto era la convención de partido. El 10 de agosto se iba a proclamar a Beatriz Argimon como candidata a la vicepresidencia y ahí quedaba armada la fórmula. O sea, Luis Lacalle como candidato ya salió automáticamente de las elecciones internas por la cantidad de votos, pero había que proclamar en la convención a Beatriz. Y queríamos que ese mismo día también se aprobara el programa común. Entre otras cosas porque era un día de fiesta para nosotros. El 10 de agosto era el día que el Partido Nacional cumplía 183 años. Es el cumpleaños del Partido Nacional. Entonces queríamos que esa mañana pasaran todas esas cosas juntos. Entonces lo que hicimos fue armar un calendario de trabajo. Armamos nueve grandes grupos en los que se repartieron todas las áreas de gobierno. Los diferentes sectores mandaron a los técnicos que entendieron que tenían que mandar a cada uno de esos nueve grupos. Se trabajó en paralelo porque si no, no daba el tiempo. Y luego todo eso confluyó de nuevo en el grupo chico de coordinación donde finalmente se acordó el texto final. Eso del acuerdo tiene mucho que ver con el nombre. Es decir, ¿cuánto se negoció? Porque el nombre es lo que nos une, en definitiva. ¿Hubo una negociación importante? Sobre todo estoy pensando en algunas propuestas de las internas que fueron muy polémicas y que hoy no aparecen, por ejemplo, ni se insinúan dentro del programa. En primer lugar, hubo una voluntad muy grande de acordar, y una voluntad de todos los sectores, y una voluntad muy grande de acordar especialmente de parte del sector todo. Si uno mira los números fríos, el sector todo podría haber dicho, bueno, tenemos mayoría absoluta en la convención, presentamos el programa del sector todo y lo convertimos en el programa del Partido Nacional. No queríamos hacer eso. Hubiera sido, primero, un acto de prepotencia, y en segundo lugar hubiera sido una tontería política, porque uno tiene que tener un programa con el que todos los sectores del Partido Nacional, todos los candidatos a senador, todos los candidatos a diputado, puedan identificarse. Entonces dijimos, no, vamos a construir un programa con el que todos, todos no en el sentido del sector, todos, puedan sentirse identificados. Y lo que hicimos fue fijar algunos criterios que ayudaron a que esa discusión fuera muy fácil. En particular, fijamos tres criterios para que las propuestas fueran consideradas. Primero, tenían que ser factibles desde el punto de vista técnico. Segundo, tenían que ser pagables, o sea, tenían que ser factibles desde el punto de vista presupuestal, en un contexto como el que estamos, en que tenemos un déficit fiscal alto, en donde hay que tener mucha responsabilidad sobre las cuentas públicas. Y en tercer lugar, tenía que estar claro quiénes eran los técnicos que habían participado en la elaboración de esa propuesta. Toda propuesta que cumpliera esas tres condiciones, podía ser discutida, toda propuesta que no cumpliera esas tres condiciones, viniera de quien viniera, no importaba quién era el que lo hubiera propuesto, no iba a estar en la mesa. ¿Y hubo propuestas que estuvieron en la mesa o que ni siquiera pasaron por la mesa? Para hablar con nombre y apellido, la Medicpharma era la tarjeta. ¿Se discutió en la mesa o ni siquiera en la mesa? Bueno, inmediatamente la gente, los técnicos de Sartori, dijeron, bueno, evidentemente esta es una propuesta con la que no va a haber acuerdo, y estaba este tema de los criterios, nosotros no vamos a insistir en ella, seguiremos defendiéndola como sector en los ámbitos que corresponda, pero no aspiramos a que se integre el programa común. Fue un proceso muy fácil, o sea, no hubo grandes conflictos, no hubo grandes discusiones. Y no han salido críticas tampoco, no hay nadie que haya salido a decir, no me gustó, no quedé conforme. Y de hecho el programa fue aprobado por unanimidad en la convención. Fue realmente, hubo mucha voluntad de la construcción de parte. Inclusive, Iafigliola estuvo contemplado, por ejemplo, porque hay una parte que habla de revisar las guías de sobreeducación sexual de la ANEP. ¿Eso es una idea que viene del sector todos o es una idea de Iafigliola? Porque Iafigliola es algo que ha hablado en varias oportunidades. Eso es una versión modificada de una propuesta que venía del sector de Iafigliola. La propuesta original era eliminarlas. Eliminarlas. Lo que nosotros dijimos es, pará un poquito, vamos a eliminarlas si merecen ser eliminadas y vamos a dejarlas si no hay razones para eliminarlas. Lo que sí estamos dispuestos a decir es vamos a revisarlas. Revisarlas, después de revisarlas se verá si se eliminan o no. No, exactamente. Pero de nuevo, fue una conversación en la que se llevó amistosamente a esta clase de acuerdos. No fue para nada un proceso difícil. Bien, y ya que estamos con el sector de Iafigliola hablando, bueno, no llegaron a las firmas para derogar la ley trans, también es contrario a la ley del aborto. Había aborto y la calle Pou dijo que él no iba a derogar la legalización del aborto, tampoco de la marihuana, ni del matrimonio igualitario, ni de la ley trans. ¿En eso están de acuerdo todos los sectores? Bueno, no estaba de acuerdo el sector de Iafigliola, pero ahí también prima una cuestión de razonabilidad de la gente, de saber, bueno, cómo me fue en las elecciones, hasta dónde es razonable que yo insista en una medida que a mí me importa, pero si quedé en franca minoría en mi partido y mi partido defiende otra posición, hay un momento que uno tiene que decir, tengo que aceptar la realidad política. ¿Cuáles son las medidas? Porque la calle Pou lo que dijo es no voy a derogarla, pero no estoy a favor y va a tomar medidas pro vida. ¿Cuáles son esas medidas pro vida? Bueno, a ver, son cosas diferentes. Una cosa es que uno diga, está bien que haya una ley de despenalización del aborto. Otra cosa es que uno diga, está fenómeno que haya muchas chicas que aborten. Vamos a tratar de que no haya que llegar a esa situación. Chicas y no tan chicas. O no tan chicas. Es una situación traumática que en sí misma no tiene nada de efecto. Oye, en la diaria te citan y dice, la celibaila dijo que la agenda pro vida no pretende erosionar el orden legal. Claro, no es que esto sea una maniobra para tratar de dejar sin efecto una ley que dijimos que vamos a respetar. La ley está y la vamos a respetar. Además, vamos a hacer campañas de maternidad responsable, campañas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. Si ustedes miran, por ejemplo... O sea, son campañas de información pública, más o menos lo que se imagina como esa agenda pro vida, o se trata de instrumentalizar alguna cosa nueva a través del Ejecutivo, por ejemplo, no sé, en el sistema de salud. Hay algunas cosas más concretas. Por ejemplo, agilizar los mecanismos de adopción. Hoy en Uruguay tenemos un problema que es que hay un montón de familias dispuestas a adoptar y esperando, y a veces esperando durante mucho tiempo y muy dolorosamente, poder adoptar un chico. Y por otro lado, resulta que hay chicos que podrían ser adoptados. Y lo que hay en el medio es una gran barrera burocrática. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a dar, que sí exige modificaciones, decretos, es vamos a agilitar los métodos de adopción. Entonces, bueno, es un conjunto de medidas que dentro de un marco legal que no discutimos, porque es el que los uruguayos quisieron, que no nos proponemos revisar, porque ya hubo instancias y oportunidades para hacerlo y los uruguayos dijeron, no, está bien como está. Bueno, sin modificar nada de eso, vamos a impulsar esta clase de campañas y de acciones que no tienen nada raro que se hacen en todas partes del mundo. Ya hay tres ministros, ¿no?, casi, que están como, de alguna manera, cantados exactamente por parte de la calle POU. Asociación Arbeleche en Economía, Pablo Bartol en Elmídez y tú en el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, eso ha dicho públicamente Luis Lacalle, efectivamente. Yo siempre digo, el que designan los ministros es el presidente de la República, no soy yo, así que... Pero sobre el tema de educación y un punto que está en el programa, porque lo que se está buscando en definitiva en educación es llegar a un consenso, ¿no?, en el sistema político en general para poder avanzar sobre reformas profundas que permitan mejorar los resultados que estamos teniendo. De hecho, Edu y 21 es un think tank que pretende ser transversal desde el punto de vista de lo partidario y lo ideológico, que tú integrás, que integra Filgueira, Mir, que fueron parte del Ministerio de Educación de este gobierno de Vázquez. Robert Silva. Que está Robert Silva. Y el otro día, hablando justamente con Robert Silva, su idea es avanzar en temas profundos de educación, pero sin modificar nada la gobernanza de la ANEP. Es decir, sin tocar la estructura o reestructurar el gobierno de la educación. Porque entiende que eso podría generar problemas muy fuertes, cuestionamientos de la resistencia, cuestionamientos de la autonomía, enfrentamientos con los sindicatos, y que se puede ir un periodo importante sin poder concentrarse en... Sin embargo, en el programa de lo que nos une, sí está modificar la gobernanza de educación. ¿Ahí tienen discrepancias con quien es candidato a vicepresidente y principal referente de educación del Partido Colorado? Bueno, ahí hay, creo, coincidencias conceptuales muy generales y muy importantes entre EDU21, entre el Partido Colorado, entre el Partido Nacional, y luego diferencias que son diferencias de aplicación. De estrategia, digamos. Y por lo tanto son conversables acerca de cómo asamos. Por ejemplo, EDU21 propone reducir todos los consejos de ANEP, que están por debajo del codicen, a dos. Un gran consejo de educación básica y un consejo de educación media superior. Eso es comprensible, tiene su lógica desde el punto de vista conceptual. Ahora, el problema es que en un país como Uruguay, donde tenemos una terrible situación de abandono en el correo de los estudios, eso te significaría que tú tendrías un consejo que se ocuparía de la gran mayoría de los alumnos, es decir, todos los de primaria y todos los de educación media básica, de secundaria y de UTU, y un consejo que se ocuparía de una cantidad muy chica de alumnos que serían los que están en la educación media superior, ya sea en secundaria. O quizás debería ser más gradual. Bueno, nosotros no nos oponemos a la idea, no nos oponemos al concepto, entendemos la lógica que lleva a UTU-21 a defender esta posición, pero decimos, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, no es muy lógico ahora hacer eso. Si en unos años tenemos la suerte de que el abandono cae enormemente... ¿Pero qué implica lo que está en el programa? Entonces, modificar la gobernanza de ANEP. Por ejemplo, una cosa que a nosotros nos gustaría... Porque si no es la de DUI-21, ¿cuál es entonces? Hay dos cosas, hay una en la que nosotros discrepamos con el DUI-21 y discrepamos con el Partido Colorado, que es el tema de los representantes docentes en los consejos de educación. Nosotros no somos favorables a eso. Lo cual no significa que no seamos favorables a la participación docente y al protagonismo docente. Nosotros queremos mucha participación docente y mucho protagonismo docente. ¿Y por qué no en el órgano de dirección? Porque no es ahí el lugar importante, por dos razones. Primero, porque no es ahí el lugar importante donde tiene que pasar. Eso tiene que pasar todos los días en los centros de estudio y en las ATD, en las asambleas técnico-docentes. ¿Y no en el diseño de...? Lo que pasa es que hoy lo que tenés es que los docentes votan una vez cada cinco años un delegado y después de eso, en el funcionamiento cotidiano, no tienen prácticamente ninguna posibilidad. O sea que la modificación ahí sería, en realidad, quitar la representación docente en los organismos de educación. Al mismo tiempo que, por ejemplo, aumentamos la autonomía de los centros de estudio y hacemos que en los centros de estudio los docentes puedan decidir muchas más cosas acerca de cómo organizar su trabajo, qué métodos usar, cómo llevar adelante las diferentes estrategias. ¿No estaría el cargo que tenía Robert Silo hasta ahora, por ejemplo? Ese sería el cargo que se retiraría. Por ejemplo, pero ahí hay otra razón. Y la otra razón es, nosotros somos demócratas. Y nosotros creemos en la República. Y nosotros creemos que en una República los asuntos públicos los tienen que manejar los ciudadanos, no representantes de corporaciones. Nosotros no estamos de acuerdo con que los docentes estén en los consejos de ANEP por la misma razón por la que no estaríamos de acuerdo en que los empresarios gobernaran el Ministerio de Industria o que los militares gobernaran el Ministerio de Defensa. Porque eso tienen que hacerlo representantes de los ciudadanos. ¿Esto es una propuesta intransable del Partido Nacional o tiene lugar a conversar? Esta es de las cosas que se van a conversar. Yo creo que octubre es un momento en el que cada uno fija su posición respecto de lo que piensa que es la mejor manera de hacer las cosas. Después de eso, cuando haya que hacer una coalición, salvo las cuestiones muy de principios, casi todo es conversable. Yo siempre repito una frase que me gusta mucho de un filósofo que estudia la política que dice el arte de la política es el arte de devolver posibles los acuerdos necesarios e innecesarios los acuerdos imposibles. Bueno, hay un margen en el que hay que trabajar y cuando haya que armar la coalición y cuando tengamos que definir en el terreno de la coalición cómo vamos a hacer las cosas en educación, obviamente este tema va a estar sobre la mesa, el dato de que hay diferencias va a estar sobre la mesa y eso habrá que conversar. Es conversable, está claro que es conversable. A ver, la posición más tonta en política es decir, como esta es mi idea y yo estoy enamorado de mi idea y no pienso cambiarla, no transo con nadie porque el resultado es que quedo solo, abrazado de mi idea y la realidad no cambia. Pablo, perdónale, ¿cómo están viendo la evolución de las encuestas? Ahí tenés una tapa de La República, no sé si la viste, que dice ¿qué le pasa a la calle? y la cara ahí como un poco desconcertado. ¿Están así? ¿Dicen que están preocupados, que no saben para dónde arrancar para recuperar la intención de voz? Nosotros tenemos como política no comentar los resultados de las encuestas porque es una discusión medio imposible. Y en todo caso, tu pregunta, no estamos preocupados. Yo, esto es un comentario personal, yo me siento un poco como volviendo atrás en el pasado. Recuerden ustedes lo que eran, lo que decían las encuestas y lo que decía el periodismo un mes o dos meses antes de las internas. La calle cae semana a semana. Astori está cae... Eh, Astori. Sartori. Lindo lapso. Qué mezcla. Sartori está cada vez más cerca. Los medios titulaban, la interna blanca es de final abierto, puede ganar cualquiera. Nosotros no veíamos nada de eso en el terreno. ¿Con Sartori? Con Sartori. ¿Pero qué título es? La República. No, no. No, no. Incluso hubo encuestadoras que dijeron final abierto, elección muy competitiva. Es verdad que hubo encuestadoras que dijeron final abierto, una las puso hasta nueve puntos nada más de diferencia y terminaron siendo treinta. Más de treinta puntos de diferencia. Entonces, esos más de treinta puntos de diferencia que la calle POU tuvo sobre su siguiente competidor, que a ver, treinta puntos de diferencia de elección, es una diferencia gigantesca. Pero gigantesca. Resulta que no coincidía con nada de lo que se había dicho en los dos meses anteriores y sí coincidía con la imagen que nosotros teníamos en el terreno. Bueno, nosotros, como cualquier partido político grande y organizado, tenemos fuentes de información propia. Mucha gente que está en el terreno viendo el gobierno. A ver, que un candidato pierda diez puntos en un mes después de haber ganado una interna y después de haber cerrado muy bien una fórmula, tendría que haber pasado una catástrofe muy visible. O tendría que haber perdido a la mitad de sus dirigentes en todo el país, o tendría que haber habido un problema de opinión pública muy grande que lo hubiera afectado. Si una caída de diez puntos es una caída enorme. O los que votaron a Sartori, a la Rañaga, que pretendían que ellos fueran en realidad los que representaran al Partido Nacional, ahora se están yendo hacia otra... Pero resulta que no hay ningún indicador de que eso esté pasando. No está pasando que dirigentes intermedios que apoyaban a esas figuras ahora se hayan ido para otro lado. No, es cierto, pero pasó un mes desde que terminó la interna y las cosas habían terminado mal con Sartori, a esta reconstrucción del vínculo que se da en la convención y que, bueno, ahora aparece otra vez acompañando. Él siempre dijo que iba a acompañar, pero Oscar Costa decía en los medios que el problema de ustedes iba a llevar al país a una crisis. Entonces el votante de Sartori dice ¡Epa! Sartori me está diciendo que la calle me va a llevar a la crisis. No, yo no lo voto. Pasó un mes en el que hubo un claro ganador en las internas del Partido Nacional. El Partido Nacional fue el primero en cerrar su fórmula la noche misma de las elecciones. No hubo un conflicto interno importante en ese mes. Se hizo el proceso de elaboración de programa común en un clima de cooperación. No, por eso la pregunta es por los votos de Sartori específicamente. Porque además son votos que no eran del Partido Nacional, según muestran algunos análisis, que en lugares donde el Partido Nacional les costaba llegar, según muestran análisis territoriales también. Bueno, vejo Miguel, esta es la razón por la que nosotros no discutimos en las encuestas. Porque ¿en qué te basás para decir eso? Porque yo digo contrario. Yo digo dos cosas. Digo, esto se parece mucho a lo que pasó durante las internas y después resultó que el resultado de las internas no tuvo nada que ver con todo lo que se dijo durante ese tiempo. Y al igual que pasaba en las épocas de las internas... No creen en las internas. Ustedes tienen otra impresión. No estoy hablando de eso. Lo único que digo es, al igual que pasó en la época de las internas, lo que nosotros vemos... Es otra cosa. Y lo vemos además porque, claro, hablar con un dirigente es una anécdota. Pero si tú hablas con muchos dirigentes que están extendidos en todo el país y que además es gente que hasta ahora te viene cantando bien las cosas, te dice que está pasando otra cosa... Ustedes tienen otros datos. La imagen que nosotros tenemos... Sí, claro, es impresión y además es datos, ¿no? Porque esas cosas las... Ustedes hacen sus propios números, como hace cada campaña. Pablo, te cambio de tema. De a uno, de a uno. No, no quiero dejar de preguntarte por el proyecto de ley para crear el Ministerio de Cultura separado de la educación. Quería saber cuál era tu opinión. María Julia Muñoz habló que se va a denominar Ministerio de Cultura y Derechos Culturales y consagraría, entre otras cosas, el derecho a Internet. No está en nuestra agenda. Nos parece que es más burocracia, sin un sentido muy claro. Ella habló de que no tiene mayores costos porque en realidad lo que harían es suprimir algunos cargos. Eso no es verdad porque al final esas cosas siempre están viendo costos. Pero además no se ve... Digamos, si uno dijera... El Ministerio de Educación y Cultura es una estructura gigantesca donde realmente esa combinación de temas es inmanejable. Bueno, uno podría entenderlo. Pero no es el caso. Si uno va a dividir ministerios, nosotros preferimos dividir otros ministerios como lo proponemos. Por ejemplo, proponemos crear el Ministerio de Medio Ambiente independizándolo del Ministerio de Vivienda porque la relevancia del tema medio ambiente y la complejidad del tema medio ambiente y la urgencia de resolver problemas como los del agua, por ejemplo, justifican que las decisiones que se sacan en materia de medio ambiente tengan jerarquía ministerial. Entonces, ahí estamos dispuestos a hacerlo. Pero no nos parece que este sea un caso que se justifique ni que haya muchas razones para hacerlo. Brevemente, Pablo, ¿se han reunido con técnicos de otros partidos en la eventualidad de manejar el tema de la coalición por el tema programático? Siempre conversamos con técnicos de otros partidos. Una de las cosas lindas de este país es que todo el mundo conversa con todo el mundo y la conversación entre técnicos y entre dirigentes de diferentes partidos que podrían conformar la coalición... Pero llegar a acuerdos con Martínez, no, ¿no? Eso la calle Pau dijo, lo debatimos, lo llevó al debate. Es como que no quiere juntarse con una parte importante del sistema político que es el candidato del gobierno para ver en qué lugares los técnicos pueden ya acordar políticas prioritarias para los próximos cinco años. Primero, entre otras cosas, tiene que haber condiciones con eso. Si yo quiero conversar técnicamente problemas de educación con el Partido Colorado, sé que el referente del Partido Colorado en la Educación es Robert Silva. ¿Quién es el referente de educación de Martínez? ¿Ustedes que son periodistas lo conocen? Pero el de seguridad ya lo sabemos. ¿Quién es el de educación? Sabemos dos, creo. Bueno, ahora sabemos 15 de economía. Bueno, sabemos el de seguridad y 15 de economía. En todas las demás áreas. Bueno, pero cuando lo sepan, ¿estarían dispuestos a juntarse? O como dijo la calle Pau, vamos a debatirlo. Esa es una primera condición. Yo no me junto, yo debato. Esa es una primera condición. Y la segunda, ¿cuál es la actitud del Frente Amplio respecto de la oposición? ¿Las cosas amistosas que dice Martínez? ¿O las cosas agresivas y descalificantes que sigue diciendo Villano? ¿O la actitud del Ministro Astori? ¿Pero cuál dijo Villar? Villar todo el día por medio dice algo que... La oligarquía. Bueno, esa fue la primera, pero... Pero por fuera de eso, porque eso es una concepción que no debería ofender a nadie, en tal caso. Es una descripción de... No, no es una descripción, es un juicio de valor. Un juicio, sí. Oligarquía no es una palabra neutra. Es mala. Es como que yo te diga ladrón, no es una descripción. Te estoy acusando de algo, es un juicio... Un oligarca no es un ladrón, en tal caso es el gobierno de unos pocos. Bueno, rara manera de referirse a una oposición que en conjunto, según todas las encuentras, abarca a la mayoría larga de los uruguayos. Solo por eso no te juntarías con los técnicos de Martínez, por lo que dijo en un plenario. No, no. Uno tiene que tener claro cuál es la oposición, o lo que está diciendo Astori, acerca de la irresponsabilidad de la oposición, y de que es impracticable lo que proponen, y cosas por el estilo. Entonces, hay condiciones, primero, hay condiciones técnicas para dialogar, no sabemos quiénes son los interlocutores. Hay condiciones políticas, no lo sabemos, porque desde el oficialismo llegan mensajes muy cruzados acerca de qué actitud están dispuestos a tener. Entonces, lo mejor en esas condiciones es, hablemos, pero hablemos delante de todo el país, y que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, Martínez le entregó una carta aquí en el séptimo día a Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle le contestó y le dijo esto que yo estoy diciendo. Hablemos delante de todos los uruguayos. Vamos a debatirlo. O sea, no es que Luis Lacalle diga, no estoy dispuesto a conversar. Lo que está diciendo, hagámoslo, pero en estas condiciones, hagámoslo poniendo al Uruguay entero como testigo. Pablo da Silveira, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta charla. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso, vamos a hablar de la participación de Uruguay en los Juegos Panamericanos.